¿Qué es el crédito fiscal? Además, se desconoce categóricamente actos de cobro iniciados por finanzas estatal, ya que nunca fueron notificados por la representante legal de la asociación y por lo tanto, se inició una demanda de juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa. Por nuestra parte, desistirnos de la demanda interpuesta y pagar la totalidad del crédito fiscal para que ellos pudieran iniciar algún mecanismo de reembolso para no afectar el desarrollo de las actividades propias de esta asociación civil. 4. Esperaremos correspondencia por parte del Gobierno del Estado, ya que nosotros cumplimos en la totalidad de los acuerdos y sin que la Secretaría de Finanzas del Estado hiciera lo propio. 5. Puntualizo que el artículo 143, 46, perdón, del Código Fiscal de la Federación, habla de la prescripción del crédito fiscal y no así de un mecanismo de embargo y cobro de cuentas bancarias como lo manifiesta el Gobierno del Estado en su comunicado de prensa de fecha 15 de diciembre del 2014. Y por último, quiero manifestar que esta asociación, sin fines de lucro, está en la mejor disposición de retomar los acuerdos con el afán de no afectar el desarrollo cultural del Estado a través de este instituto. Por otra parte, el director del IAGO, Alonso Aguilar Orihuela, descartó que el denominado terrorismo fiscal sea por las declaraciones y posturas del pintor Francisco Toledo, pues data desde el 2003 y no tiene nada que ver con los temas actuales. Ante la expresidenta de la Asociación Civil, Graciela Cervantes, Alonso Orihuela rechazó que se trate de una agresión al trabajo del maestro Toledo. No obstante, reconoció que ha habido solidaridad de distintos sectores sociales al embargo a las finanzas del IAGO. Indicó que gracias a la aportación del artista plástico, se pudo evitar una quiebra y el cierre del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca. Con información de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratín.